J. Correa de H.I.E. Home Automation Incorporated de Nueva Orleans, Louisiana. ¿Qué están presentando en este show en Costa Rica? Ahora mismo estamos enseñando una solución de automatización de sistemas que controla audio, video, seguridad, iluminación, control de sistemas infrarrojos. Todo descentralizado en un sistema que va en su casa. Explícanos, por favor, ¿qué tienes aquí? Bueno, lo que tenemos aquí es una solución aquí que estamos enseñando luces, consola, control de aire central por termostato inteligente y una pantalla táctica que básicamente controla todo el sistema. Entonces, como vemos aquí, podemos ver las funciones de las luces, que podemos controlar las luces. Aquí podemos apagar y prender luces si queremos aquí, regresar. Y podemos ver la seguridad también, si está armado o desarmado, las funciones de todo eso. Podemos ver cámaras. Y también podemos controlar el ambiente de la casa por el termostato. También podemos bajar y prender las temperaturas, controlar todo esto. También podemos controlar, si tuvimos un sistema de audio, también podemos controlar el audio distribuido por toda la casa. Y todo esto se una en un sistema central que podemos controlarlo en la casa remotamente. ¿Y cómo lo controlas a distancia? Podemos controlarlo con un teléfono, por la internet, por un teléfono local. ¿Por conexión IP o por conexión móvil? Como quiera. Sí, celular, móvil, IP. Ahí, desde la pantalla anterior, no sé si puedes volver, vi que tenías, por ejemplo, otras opciones como aire acondicionado, cocina. Ah, son los lugares. Sí, exacto. Esos son los lugares que vemos aquí que podemos controlar. ¿Pero tú podrías con este sistema controlar cualquier aparato que sea eléctrico? Eh, si queremos podemos apagarlo y prenderlo depende de la integración de ese sistema. Si tenemos un sistema que tiene, por ejemplo, RS-232, podemos tener muchas más opciones de controlarlo. Por infrarrojo también lo podemos controlar con eso también. Entonces, por ejemplo, con este sistema que tenemos aquí, podemos controlar otros dispositivos infrarrojos por la IP de la casa. Entonces, tenemos dos distintos sistemas que podemos utilizar juntos. Entonces, básicamente, esto es para residencias o hogares familiares. Exacto. Residencial principalmente, pero también estamos moviendo más al sector comercial. Entonces, ahora mismo estamos utilizando el sector comercial liviano, pero ya pronto estamos sacando más módulos para ir al sector comercial pesado. Entonces, vamos a tener dos sectores de automatización. Quiere decir que básicamente este sistema de automatización nos da dos cositas. Un tema de vigilancia y un tema de confort o de comodidad. Exacto, exacto. Así que uno puede controlar todo lo de la casa también, no solamente seguridad y confort, pero también podemos ahorrar energía. Cuando salimos de la casa podemos apretar un botón que nos baje el aire acondicionado, apaga las luces, cualquier luz que se haya olvidado, apagamos todo eso también, ahorrando la energía. Y podemos monitorear de distancia qué es lo que está sucediendo en la casa. Exacto. El sistema te puede mandar correos electrónicos a la oficina, te puede mandar mensajes a tu teléfono, a busca personas también. Todo eso el sistema lo puede hacer automáticamente por programarlo, por supuesto. Y uno, por ejemplo, puede controlar el personal doméstico, los chicos que se quedaron solos. Exacto, exacto. Si tenemos varios usuarios en la casa podemos darle ellos códigos para entrar y salir a la casa y también podemos ver cuándo entra, cuándo sale y podemos hasta darle permiso también cuando pueden entrar o salir. Muchísimas gracias. Un placer. Un buen show. Gracias.